Bien, por ejemplo, vamos a hablar de los autos. Aquí hay cinco, dos tienen impactos de bala. Vamos a hablar de eso. Ahora tenemos el Renault 4. No se puede abrir, chicos. Recuerden que yo le dije que no se podía encontrar. Un auto de carreras, ¿no? No, el Renault 4. El Renault 4 es el mismo carro que tenía Pablo en la competencia de la Copa Renault del 79 que se hizo en Bogotá cuando él obtuvo el tercer lugar. Este sí está restaurado. El resto de los carros aquí, en este grupo, están originales. Estaban bastante deteriorados, lo tenían en la familia, por eso fue restaurado. Los carros Mercedes son carros de cuando él estaba en la política, son carros blindados que tenían el blindaje, que en esa época solamente tenía el presidente norteamericano Roda Riga y Pablo Escobar. Se les decía bestia este tipo de carros, un peso aproximado de tres toneladas, con una placa de acero por debajo de un centímetro de grosor, acero y quebrar el material que detiene las balas en los chalecos antibalas, en las puertas y en el techo. Los vidrios blindados tenían tres centímetros porque son tres vidrios unidos. Eran carros impenetrables. Aquí están los disparos del primer atentado, en los dos carros azules, efectuados por la policía, sin que nunca el cartel llegara a saber quién dio la orden. Pablo había ganado su puesto en el Congreso y obviamente eso era de toda la clase política, porque Nicolás nos cuenta que el punto de los políticos era evitar que Pablo llegara a la presidencia, cosa que era su meta, y que por eso, como tanto lo querían las personas y tan rico era él que no necesitaba ayuda, pues él podía llegar sin problema. No llegó porque se descubrió un antecedente de él y por eso tuvo que detenerse, tuvo que renunciar porque estaba ya para ser inhabilitado en el cargo. ¿Son de un mismo atentado los dos carros? El mismo atentado porque él llevaba unas comitivas de unos 10, 9 carros. Ah, no sabemos si viajaba en uno de esos. Viajaba aquí, pero nadie sabía, ¿sabes por qué? En el azul. Porque a la falta de vidrios polarizados en la época, la estrategia de Pablo era tener carros iguales en el mismo momento, ir tumbado en el asiento trasero para que no lo vieran por los lados de las ventanas, y solo guardaespuja de conductor adelante. Entonces todos los carros tenían dos hombres. Nadie sabía en cuál carro iba Pablo. ¿Estás viendo? Escopeta calibre recortado calibre 12. Escopeta recortada calibre 12. En el bombazo de la manilla, una bala de 30 milímetros que es de fusiles. Y la otra bala al lado, la que está después, 9 milímetros. Mira el agujero debajo de la manilla, pequeño, ese. Ahí hay una bala que se ve a simple vista. Y también al lado de la manilla de la puerta delantera. Si no la ven, prendan la luz del teléfono para que la vean. Ya que vemos el otro auto blindado de Pablo, o de uno de sus escoltas. Tiene más impactos que en el que se supone que él viajaba. Yo creo que en este sí creían que iba él. Un impacto aquí, somero. Aquí de alto calibre, supongo yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete impactos en el parabrisas trasero. Y en el costado, vean este. Madres. Definitivamente era grueso calibre. Hay una película protector para evitar que termine de desquebrajarse, ¿no? Hay una película protectora para evitar que termine de romperse el vidrio blindado. Porque ya sabemos que caduca. Y además este pues ya es muy viejo. Vean este impacto. Otro por acá, por acá. Esto ve como repintado el carro, ¿eh? Se me hace que lo restauraron. Lo restauraron incluso ya balaseado. Otro por acá. La parte frontal, vean. ¿Cómo era por dentro? A ver si se alcanza a ver cómo es el auto. Pues un Mercedes lujosísimo, ¿no? Vayan ustedes a saber si son los carros que realmente utilizó él o los que viajaba él. Recordemos que pues tenía colaboradores que también eran buscados por sus adversarios y por la policía, ¿no? Y miren, esta fuente como que la raza pide deseos. Muchas monedas mexicanas. A este lugar viene mucho con nacional, mucho mexicano, como yo. Yo vengo por curiosidad, por un interés meramente periodístico porque me tocó entrevistar al hijo. Me tocó la cobertura de una etapa violenta como la que él promovió aquí en Colombia, pero allá en México. Entonces me gusta documentarme al respecto. Y ahora que estoy de visita en Colombia, pues este era un sitio imperdible, un spot al que no podía no venir, ¿no? Realmente esperaba un poquito más de lujo, pero... Pues bueno. Ahora es un museo, ¿no? Traer una nave en la que, según cuentan, viajaba Pablo cuando se accidentó este avión. Y obviamente pues la libró, creo que iba acompañado de una modelo. Y aquí tiene el fuselaje, o lo que quedó de él, ¿no? Le encantaban las motos también. Lo hemos visto en algunas series. Corría, carrera, por eso estos autos. Este Renault. Y ya sabemos que, como les decía, le gustaban las motos. Pues, miren, esta era como que... Uno de sus caprichitos de dos ruedas. Una motocicleta italiana, un scooter, una motoneta. Bien. Ya es tarde, se me está acabando el 20. Estoy a punto de regresar a México. Esta es una historia interesante. Espero que la hayan visto con un amplio criterio. Espero que se hayan entretenido. No intento yo promover para nada esta cultura. Simplemente quise mostrarles algo que me generaba mucha curiosidad. Mucha curiosidad. Sobre todo por mis antecedentes como periodista. Me tengo que ir. Espero que se hayan al menos divertido un ratito con mis ocurrencias durante el recorrido. Nos vemos en México. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.